Día 5 del Campeonato Mundial y así lo vivimos todo por un ánimo deportes. Aquí vamos a presentarle a partir de este momento el resumen de este día que fue espectacular, al menos los dos últimos encuentros. A primera hora de esta tarde, Portugal, Doña Eli Patiño, en un partido vibrante, espectacular, explosivo de ida y vuelta, le ganó a la selección de gana. Lo que parecía apretado se volvió holgado, lo que parecía holgado volvió y se apretó y termina el arquero poniendo en angustias a todo el mundo. Pero fue histórico por lo de Cristiano Ronaldo. Pero primero revisemos la formación, y le querida con el Buena Tarde, la formación del equipo portugués que nos presentaba Fernando Santos en la cancha el día de hoy. ¿Cómo estás Ricardo? Sí, día 5 y cada vez más emociones. En la portería de Portugal, Costa, después como centrales Díaz y Pereira, Guerreiro y Cancelo. Es la línea defensiva del Portugal. Después Neves con Otaviño y Bernardo Silva. Y arriba Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Bruno Fernández. Fernández, equipazo el de Santos, ¿no? Esa es una realidad muy buen equipo en cuanto a nombres. No, pero llamó la atención, Nelly, que yo no había visto a Fernando Santos plantear un equipo tan ofensivo al ataque. Pero tan ofensivo en la forma como lo diseñó con Bruno Fernández, con Bernardo Silva, jugando con Joao Félix de entrada. Es decir, tenía todo el arsenal de entrada. Le costó un poquito a Portugal, pero cuando destrabó frente a Ghana la cosa cambió con el penalti que le dan. Ojo, muy lindo el dato. Cristiano es el primero, y como dice la gráfica, Cristiano histórico, primer jugador en el planeta que logra anotar en cinco campeonatos del mundo diferentes. 2006 en Alemania, 2010 en Sudáfrica, 2014 en Brasil, 2018 en Rusia y ahora 2022 en territorio qatarí. Pero, no le quiero poner pero, para ti fue penalti y para mí no fue penalti. Para mí tampoco es penal. Lo cierto es que fue un partido emocionante, Ricardo, pero raro. De pronto creo que las elecciones en los primeros tiempos están apostando a medir al rival, a no arriesgar demasiado, a cerrar espacios, a intentar tener la pelota, pero sin correr mucho riesgo. Ya para el segundo tiempo, evidentemente con las modificaciones, el caso de Yao que entra y hace gol, también lo del penal de Cristiano. Pero hay que decirlo, creo que gana tampoco hace un mal partido, ¿eh? Y cuando parecía que se diluía, cayendo dos por cero, llega ese gol que evidentemente, además la cara de Cristiano, ¿no? Como de sí vamos ganando, pero de pronto cae la anotación, queda 3-2. Y además, a lo Cristiano Ronaldo le fueron a celebrar, hubo hasta corte de manga de Cristiano, pero hace el siu. Entonces, es todo esto que nos está regalando el Mundial, que a pesar de que en el papel puedes decir, bueno, Portugal es favorita, creo que gana termina siendo un partido adecuado. Al final, el talento individual y como bien lo dices, la propuesta de Santos de mandar a todo el Arsenal y que esté Joan Félix y que esté Cristiano y que esté Bernardo Silva. Gente de buen pie, pero que además tiene calidad individual, ¿no? Entonces, creo que Portugal hace un partido correcto, pero estoy segura, Ricardo, que este no es el mejor nivel de Portugal, ¿eh? Por momentos gana, tuvo posibilidades de poder hacer un poco más en el partido. Sí, sí, es verdad. Pero vi a un Portugal que tenía muchas ganas, que quería jugar mirando hacia adelante, que tenía deseos de ganar el partido. Ahora, el final del partido fue lo mejor. Y las curvas del partido, porque fue un partido de toboganes. La forma como se planteaba inicialmente el resultado, la forma como tomaba aire con un gol el equipo de gana. Después otra vez sobre el final, cuando ya parecía que el 3 a 1 se sellaba y tuvo oportunidad de aumentar inclusive Portugal. Pero como no aumentó, aparece el 3 a 2 y ojo con algo que es importante que analicemos. Los partidos ya no son de 90 minutos. Entonces, todos administran y todos juegan pensando en que es minuto 90 y que el máximo alargador era la antigua, 3 minuticos. No, ya no es así. Esto va a redefinir la preparación física de los jugadores. Ojo, eso cambia. Ya no hay que prepararse para 90 minutos, sino para 110 minutos promedio de partido. Y aparte de ello, la administración de los cambios. Claro, la administración de los cambios. Al minuto 84 sale Cristiano, refrescas un poco el equipo, ya se veía lejano. Entra el gol de Bussani, le comienza a peligrar, después se equivoca el arquero y suelta ahí el balón. O sea, son circunstancias que te pudieron haber cambiado el partido y te lo empatan. Entonces, hoy los técnicos tienen que pensar en que si quieren cerrar el partido, es después del 90, porque casi todos están llegando al 100. Exactamente, ya no se puede ser. Exacto, la planificación y la administración de los cambios debe cambiar. Y para los equipos en general como tal, el tema de la preparación física. Esto cambia totalmente. Es decir, es que el fútbol toda la vida nos preparamos para 90 minutos y el atleta se prepara para 90 minutos. Ya los alargues eran como un valor agregado. Cuando hay tiempo de alargues o se juegan las no reposiciones, sino cuando hay que jugar alargues, los alargues de 15 era el agotamiento. Ahora juegan lo mismo que con los alargues de 15, pero sin alargues de 15. ¿Cuánto se va a jugar entonces? ¿Cuántos minutos se van a jugar cuando haya alargues? Van a terminar siendo partidos de 150 minutos. Yo qué sé yo, bueno, estoy exagerando, pero bueno. Es un mensaje que hoy están mandando y que seguramente es la apuesta que pidió la FIFA a los árbitros, pero hay que ser muy cauteloso en cómo cierran los partidos. Y en otra, Ricardo, el jugador que de pronto está acostumbrado a hacer un poquito más de tiempo, a que eres marruñero. Ah, ahora todo te lo descuentan. Hoy, todo lo que estás perdiendo y que dejas de jugar, te lo avientan al final, ¿no? Entonces, hay que ser inteligentes en cómo manejan los tiempos. Sí, muy bien. Nos está diciendo nuestra producción que hablemos del otro partido. Aquí tenemos que entrar en el territorio de Brasil. Para mí, hasta ahora, el mejor equipo que hemos visto en el campeonato del mundo, hasta el día de hoy, lo que hace Brasil esta tarde era de PlayStation. PlayStation, era de PlayStation, la forma, ahí está la formación de Brasil. A ver, sí, si usted la tiene a la mano, dala. Aquí la tengo. En la portería, Alisson, Marquinhos, Silva, Sandro y Danilo. Paquetá con Casemiro, ahí en el medio campo. Después Neymar, Vinicius Jr. y Rafinha. Y en punta, Richarlison. Lo de Richarlison, Ricardo, que yo sé que tenemos que profundizar sobre, evidentemente, lo que termina siendo Brasil en colectivo, pero que tuvo tan pocas veces la posibilidad de tocar el balón y cuando lo tocó se convirtió el gol, ¿no? El segundo gol de Brasil es espectacular. Es un poema. Para celebrar, seguramente entrará dentro del top five de la Copa del Mundo, aunque si estás en la presentación de Brasil, no quiero pensar que va a surgir conforme vayan avanzando, ¿no? Pero sin duda, de las que estamos pensando en campeonas del mundo, en las que levantan la mano esas selecciones, yo creo que la que mejor ha jugado hasta el momento es Brasil. Porque Francia también golea, Inglaterra también lo hace, pero dejan algunas dudas. No, pero el fútbol de Brasil de hoy... Creo que Brasil hoy es convincente. El fútbol de Brasil hoy fue espectacular, de verdad que fue un fútbol notable, un equipo que no se ahorró nada. Ojo, ¿sabe qué noté? Que no fue un equipo, un Brasil tradicional con sus laterales. Los laterales fueron los que menos entraron en juego, que siempre eran los que... Por ahí era la válvula de escape de la vieja Brasil. Con Quité no hay necesidad. Estuvieron muy tranquilos, tanto Alexandro como Danilo, que entre otras cosas, Danilo terminó en una pierna, ¿no? Porque ya había hecho todos los cambios y no podía abandonar. Y aquí estamos viendo el remate de Richarlison. Ese es el primer gol, cuando el arquero le escupe al disparo de Vinicius, en una jugadota de Neymar, que no se la iba a dar a Vinicius, ve que le quedó larga y Vinicius se anticipa y le pega. El arquero le escupe y la mete. Y este es la tijera para el segundo gol. ¡Qué espectáculo de gol! Otra vez, Neymar a Vinicius, Vinicius el centro, el control no es muy bueno, pero él lo orienta de tal forma que termina jugando a favor. ¡Qué calidad de definición! Es un derroche de técnica lo que hizo Brasil hoy. De verdad que me sentí viendo a mi hijo en el PlayStation, haciendo lo que hacía el equipo de Brasil. Y Ricardo, yo creo que hay que ponerle una amonestación a Brasil, porque de pronto ves los cambios y cualquiera de estos podría ser titular, cualquiera. El que entra desde la banca te puede cambiar la historia, entra Anthony, se enchupe inmediatamente, lo mismo Rodrigo, y tiene esta posibilidad Brasil, Fred, que le puede dar un poco más de equilibrio, o sea, tiene alternativas. Pero ¿sabes qué me encantó de este Brasil? Que así como tiene ese poderío ofensivo, tiene mucha labor de sacrificio de todos, porque hoy todos corrían para tratar de recuperar la pelota. El partido de Casemiro fue imperial. No, el partido de Casemiro fue espectacular. Y podemos mencionar, uno por uno, realmente yo no le pondría peros. Tanto Sandro como Danilo, sí es cierto, no tuvo demasiada profundidad, pero además Ricardo, Brasil defiende bien. De pronto Paquetá, yo lo veía que retrocedía mucho y se convertía hasta como... Jugó como doble, jugó como doble con tensión al lado de Casemiro. Hicieron tres jugadores de volante. Ya en esos dibujos no están ahí. ¿Por qué no son tan exactos? Rafinha, que se comió dos claros antes de que abrieran el marcador Rafinha. Rafinha, Neymar, Vinicius de punta, Richarlison detrás de ellos, Paquetá con Casemiro por los costados, Danilo por un lado, Alexandro por otro, la experiencia de Thiago y de Marquinhos y yo doy siempre la alineación de atrás para adelante. No sé por qué siempre me ocurre dar esas alineaciones. Pero la entendimos. No, no, no. Lo que sucede es que todos estuvieron en un nivel impresionante y cuando están así, obviamente, es muy complicado. Estaba mostrándonos una foto, la de Neymar no la fue, volver a mostrarlo. Este es el momento del minuto 77, por eso tuvo que abandonar y a mí me estaban diciendo ahora aquí por todos los chats que estaba llorando en el banco. No se sabe que abrir mucho el ojo en los futuros momentos de lo que puede ser la evolución de Neymar para el próximo partido que será el día lunes el equipo contra Suiza va a jugar que es el otro partido. Son los dos líderes del grupo. Doña Eli Patiño, un abrazo enorme. Espero que no tenga nada Neymar pero la rodilla ahí se la tocó. Un abrazo Ricardo, felicidad en este día 5 de la Copa del Mundo. la verdad que estuvo espectacular.